Feliz José Crespo y José Vicente Méndez con sus obras Armonía en Carnaval y Carnaval de antaño respectivamente han sido los ganadores de la tercera edición del concurso de fotografía de carnaval impulsado por la Asociación Cultural Peña Los Bartoleros. El jurado se reunía para fallar esta cita a la que han concurrido cerca de 30 trabajos con instantáneas que reflejan todos los temas relacionados con esta fiesta y no sólo relacionados con los desfiles, sino con la máscara callejera, los grupos o las chirigotas. En este sentido, desde el jurado calificaban como muy rica la diversidad y calidad de las obras presentadas, afirmando que pese a ser un concurso joven, se iba sentando en la programación cultural carnavalera con trabajos muy interesantes, entre los que destacaba aquello que les había llamado la atención de los premiados. Del premio de la Mejor Fotografía, que es un retrato, hemos valorado tanto la técnica como el encuadre y lo que en su figura representa es la típica máscara, con una pose un poco provocativa, que yo creo que complementa un poco lo que es el tema del carnaval. Y luego la otra fotografía, que es la de la máscara más divertida, creemos que representa perfectamente lo que es el carnaval y las tradiciones de Cristana. Las viejecitas con su toquillón, pues un poco lo que es la máscara callejera, que también tiene mucha importancia y mucha tradición aquí en Cristana. Por su parte, desde la organización agradecían la implicación del vecindario en esa cita, indicando que se convertía en una actividad más impulsada por el colectivo para mantener activa la fiesta de carnaval, apostando por otras iniciativas artísticas para seguir haciéndola grande. El carnaval no es solo la coreografía y el baile y salir a la calle, que es lo más importante. El carnaval está rodeado de muchas disciplinas y una de ellas es la fotografía. Cualquier expresión artística que tenga que ver con el carnaval nos gusta darla a conocer y nos gusta fomentarla y ese es el objetivo de este certamen. Los ganadores recibirán sus premios el próximo viernes durante el acto de presentación de las peñas locales. Igualmente, la exposición con los trabajos presentados al concurso puede visitarse en el vestíbulo de la Casa de Cultura hasta el próximo 14 de febrero.